Amigos de Influyo, otra vez con ustedes. Bueno, pues hablemos de los buenos y de los malos. Cuando éramos pequeños, o cuando convivimos con los pequeños, pues les contamos algún cuento, les contamos alguna historia, y ellos están inquietos, o estuvimos nosotros también inquietos, para ver quién es el bueno y quién es el malo. Y así es la vida, cuando somos niños, cuando somos infantes, pues es o blanco o negro. Conforme vamos creciendo, y esta es parte de la madurez, vamos profundizando mucho más en los sucesos, vamos conociendo más a fondo a la gente, también nosotros mismos nos vamos conociendo, y vamos viendo que no solamente está el bien acumulado, en un grupo o en unas personas, y el mal en otro grupo y en otras personas, sino que nosotros vamos reconociendo en nuestra propia vida, que a veces hacemos el bien, y otras veces no nos portamos bien. Y también, en algunas ocasiones, vemos que una persona que nos parece que actúa generalmente mal, así la calificamos, de repente hace algo bueno, y nos quedamos como sorprendidos, no lo esperábamos de esa persona. ¿Cómo? ¿Me estás hablando de fulana de tal o de fulano que hizo tal cosa? No es posible. Pues tenemos todavía muchos rasgos de infantes, en que queremos todo lo bueno, por un lado, y lo malo, por otro lado. Y parte de la madurez es reconocer que el bien y el mal están mezclados. Y parte de nuestra madurez es también reconocer que en una persona no nos podemos confundir, por el hecho de que ahora esté haciendo el bien, en un momento dado, no puede hacer algo mal. Y por eso, a cualquier persona, nosotros le podemos ayudar a decirle, rectifica, esto que tú estabas haciendo bien, no lo manches con este detalle. Y lo mismo, tampoco podemos decir, una persona siempre actúa mal, y ya no tiene remedio. ¿Por qué? Porque puede, de repente, tener un acto verdaderamente heroico, que nosotros incluso no seríamos capaces de realizar. Entonces, pues esa es la vida. Esa es la vida, precisamente. Y la vida es también ayudarnos en el bien. Y tratar de no fomentar el mal que todos tenemos. En muchas ocasiones, desgraciadamente, se comercia con el mal, porque es más fácil. Cuesta más trabajo portarse bien. Pues que hagamos una campaña para promover el bien, pero que tampoco nos sintamos los buenos, y por allá los malos. O los malos, y ya no tenemos remedio, y por allá los buenos. Bueno, amigos de Bienfluyo, Ana Tere, lo que es de Viergo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!